Salta, desunda mujer Morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor, mi dueña Lleva en su trenza una flor, mi dueña Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor de que ella Tiene en su boca un dulzor de que ella El Pájaro Campana está allá Creo que allá arriba en la serranía se le pasan un poco los lorcitos Estamos haciendo un city tour en la ciudad de Salta Apoyado por Nikongako el Pájaro Campana Recorriendo Sudamérica No hay que morder, hay que tener más como cadamela en la boca Salta es una mujer De historias de gauchos de hueve Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Estamos en la Catedral Basílica de Salta Es uno de los lugares más históricos de la Argentina Es un monumento y un patrimonio cultural de la humanidad Un saludo especial para nuestro querido país Nosotros estamos representando a un cierto porcentaje A nuestro compatriota para este encuentro Paraguay-Venezuela ¿Qué le parece la ciudad de Salta? Muy linda, muy bonita Muy bien Que salen de Paraguay Un equipo duro, fuerte Acaba de ir al último mundial Fue el mejor de Latinoamérica en ese mundial ¿Qué jugador paraguayo les gusta? Como futbolista Cabaña Saludos a Paraguay Espero que les guste Salta Mi ciudad hermosa Y bueno, espero que ganen el partido El día que yo nací Nacieron todas las flores Es por eso que a mí me da más y a mí con los amores Y todo lo alto Recordando las cosas de mi Salta quinceañera Metardes otoñales perfumadas por azar Paraguay-Paraguay-Paraguay-Paraguay-Paraguay Con todos los amores que guardamos muy profundos Con todos los amigos de ese tiempo colegial ¡Gracias! ¡Gracias!